¡Fuerte! 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 Fuente, hey Punto, yo Algo Fuente, hey A ver, vencer rojo con esta barra Sigo Algo Fuente, hey Punto, yo Punto, yo Algo Fuente, hey Punto, yo Punto, yo Algo Fuente, hey Punto, yo Punto, yo Punto, yo Punto, yo Tiempo Punto, yo Punto, yo Punto, yo Punto, yo Punto, yo Punto, yo